¿Qué es la fábulas de la naturaleza? ¿Qué es la fábulas de la naturaleza? ¿Qué es la fábulas de la naturaleza? ¿Qué es la fábulas de la naturaleza del bosque? Lo que una necesita, se lo da el otro, a cambio de un importante favor como el que yo te hago. ¿Qué haría Guti el tepescuintle si no frutos que vos y yo le dejamos caer? ¿Él también te ayuda a distribuir las semillas de los árboles del futuro? Es cierto. Sin embargo, me preocupa mucho que mis hijos necesitan un largo tiempo para crecer y llegar a ser plantas hermosas como yo. Mientras tanto, el avance de los campos cultivados va acabando con la superficie de los bosques. Y no va a ser posible que los humanos puedan aprovechar mi madera para siempre. Si los árboles de tu especie se acaban, también moriríamos mis polluelos y yo, porque no tendremos a dónde ir a comer. Además, solo los huecos en la madera de tus ramas viejas son los que nos gustan para vivir. Dependemos casi solo de vos, Tipterix. Por eso, que estamos tan agradecidos. Sería bueno que las personas cuiden que su ganado no se coma los arbolitos de almendros. Y protejan celosamente los bosques primarios que quedan en las llanuras del San Juan y del Caribe. Quisiera que no lleguemos a extinguirnos, como muchas especies que ya han desaparecido del planeta Tierra. Yo espero que no se llegue a ese extremo. He observado desde lejos investigadores y comunidades organizados para cuidar los bosques que todavía no han sido derribados. No se puede perder la esperanza que nuestros descendientes vivan en un mundo en equilibrio, donde todos tengan derecho a disfrutar del planeta por igual. Subtitulado por Jnkoil.